que tal que tal mi gente del youtube reciban un saludo una vez más de quien les habla y les saluda el cheo tepe el marciano del sabor mi gente y pues ya nos encontramos aquí en san josé teacalquito en el estado de tlaxcala y pues bueno pues hoy los voy a traer en esta aventura que estamos teniendo hoy hoy venimos aquí bueno están celebrando a san judita hasta de o y pues estos jóvenes que ya hemos trabajado con ellos por ahí en los morros de la 19 de aquí de san josé teacalquito este nos invitaron yo hubiera querido haber grabado desde antes pero les soy honesto no hay contra reloj contra tiempo y pues miren qué bonito está aquí por aquí hay un está todo muy verde está bonito está estamos muy cerca de lo que es apisaco y pues por aquí ya estaba ahí la la camioneta en la cual nos transportamos hoy traemos poquito audio vamos a llevar este vídeo para todos ustedes vamos a trabajar de esta forma vamos a compartirles un poquito de nuestra experiencia de nuestra vivencia pues ya de este de este fin de mes a donde ya estamos celebrando casi casi la temporada de muertos aquí en méxico y pues pues qué chido que podamos grabar algo no grabar aquí a la familia que se encuentra las chicas bien trabajadoras todas serie citas de que llegamos a grabar hola hola muy buenas tardes que trabajadoras un poquito un poquito dice no bastante se está viendo que saludos saludos mi gente al ratito quieren dicen que al ratito al ratito verdad pues hoy estamos bien contentos porque miren por aquí se encuentra nuestro gran amigo torito miren hoy se está llevando a cabo pues este bonito evento este pues en el cual estamos bueno están celebrando y gracias por la invitación para su servidor de venir hoy amenizar este bonito evento aquí en san josé tejatito en honor a nuestro señor san juditas tadeo mi buen torito mi buen torito muchísimas gracias por la invitación hermano muchísimas gracias de todo corazón hoy estamos celebrando san juditas tadeo pues saluda a nuestra gente de youtube mi carnalito pues que les digo saluden aquí a cheo tv el marciano del sabor síganos suscríbanse de parte de toda la banda de los moros de la 19 san jose teacar no es san jose teacarquito aquí en el estado de tlaxcala gracias hermano y pues vamos a estar por aquí nosotros grabando un poquito mi gente miren el checo ya está pero bien puestazo allá checo buen el buen checo sonido vallarta directamente desde guamanta tlaxcala si siempre andamos aquí con el checo no dejamos solo además de que ya pronto vamos a estarte grabando por ahí ya con tu producción nada más que tengamos un espacio porque la verdad andamos un poquito ocupados pero que tengamos un espacio vamos a estar ya llevando toda la información del sonido de mi buen amigo checo sonido vallarta sonido vallarta directamente de la guamanta tlaxcala y de la colonia miliano zapata saludos mi gente continuamos Gracias por ver el video. 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 Y pues para mañana. Ya estará acompañándonos. El buen pepinillo. Y pues bueno mi gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esperemos que sea de su agrado. Y esperemos que sea de su agrado. Y esperemos que sea de su agrado. Estoy muy agradecido contigo mi buen toro. Gracias. Y pues Carlito. Mi buen ratón. Morros de la 19. San José de este Carlito. Exacto. En Clascala. En Clascala mi gente. Así que pues ahí estamos mi gente. Y vamos a continuar. Nos vamos para Copiascla. Y en este video vamos a subir los dos eventos. Que estamos llevando a cabo. Un poquito de la producción de Sonido Aliens. Del Cheo TV. Un poquito de lo que hacemos. Y pues esperemos que se diviertan con nosotros. Despídense Ana. Un saludito a alguien. Morros de la 19. Morros de la 19. Con un machado del sabor. Invítenlos a que vean nuestros videos ahí. Las entrevistas. Las charlas sonideras. Este. Grabamos equipos. Ya hemos tratado de llevar un poquito de material. Para toda la gente. Que pues está siguiendo el contenido de su servidor. Así que mi gente. Vámonos al otro evento. Gracias. Y nos estamos viendo en una próxima difusión musical. Despídense mis hermanos. Gracias. Mi Checo que hoy lo tenemos de camarógrafo. Pues para que se le olvide. Que ya se puso a desarmar todo. Y ya no grabamos nada de lo que fue. Sí. Bueno mi gente. Nos vemos en otra difusión musical. Ok, ok, ok. Pues continuamos. Ahorita ya. En este bonito video. Con todos ustedes. Nos encontramos de aquí. Ya nos dirigimos hacia lo que es el segundo evento. Hacia Coapiesta Tlaxcala. Y pues aquí estamos haciendo una pausa. Aquí en lo que es el centro de Guamantla. Con estas bonitas imágenes. Que estamos captando para todos ustedes. Un poquito de lo que es. La tradición de Día de Muertos aquí. En nuestro bello estado. Y les dejamos un poquito de imágenes. Miren esta bonita Catrina. Al igual que esta. Y miren que bonita imagen. Estamos captando. Y pues es algo emblemático. En nuestro país. Y pues vámonos. Para nuestro siguiente evento. Y de esta forma. Estamos dando inicio. Con este segundo video. No pudimos hacerlo todo. En uno. Porque de verdad queda muy largo. Así que. Continuamos. El marciano del sabor. Y dice. How you too cheese. Lleuma. Si. Todo mundo. Si.